110 terneros, Brasfor y Brangus y sus cruzas, 155, 165 kilos. Vamos a vender con 3 cuotas a partir de hoy. 1,5 de desbaste si va a zona limpia, 3% si va a zona sucia. Flacos, destetados, ya con su poquito de recría que le ponemos que vale, vale 5,4, 5,3, 5,2, ¿cuánto? 4,8, arranco lo que vale, 4,8, 20, 50, 70, 4,9, 9, 20, 50, 70, 50, con 20, 50, 70, 5,1, 1, 20, 51, me quedé con vos que aguante el amigo, 5,1, 1, 5,1, 1, con 3 cuotas voy, 160 kilos, 51 pesos una, 5,1, 2, 51 pesos, va, fue, te espero ya que le me, no, 5,1, 1, 5,1, 2, 51 pesos, va, fue, lo vendí, fue nomás, fue, fue, atención, nos venimos a San Salvador, filmados por Gonzalo Benay, son, arrancamos con estos lotecitos así cortaditos, después ya nos vamos al 200 y algo de kilos, atento, son 36, ¿a dónde está Gonzalo? 36, ¿no? Porque Eugenio me dijo, va, metele 40, total, sacamos 4 al vecino, pero son 36 o 40, 40, ok, hay 2 enteros, el resto castrados, son 40 los ternerazos de Florenza, 160, 170 kilos, 30 y 60 días a partir de hoy, siempre y cuando los carguemos en la semana que viene, espectaculares, 160, 170 kilos, ¿qué le ponemos? 4,8, arranco lo que vale, 5,3 y voy, 8,5, 4,9, 9,5, y medio, 50 y medio, 5,1 y medio, 20 y medio, 5,2, 2, 20 y medio, 70, 5,3, 70 a la derecha voy, le cabe mucha plata muchachos a este ternero, 52, 70, 70, 52, 70, 1, 53, 320, Clement, 53 a la izquierda voy, 5,3, 3, 1, atento muchachos, ternero de 165 kilos en San Salvador, 53, 1, 53, 2, con 30 y 60 de hoy, va, 5,3, 1, 5,3, 2, 5,3 y fue, fue vendí, 5,3 no más. ¿Se arrancaste en el segundo lote pidiendo? Nos vamos ahora al lote, le decía, no hay livianito, del amigo César de Giorgis, voy a vender el lote 3 y el 4 son los hermanos en otro campo, ¿estamos de acuerdo? Estos están en el Talar, en Mojones y el lote 4 está en el Timbó, acá en Lucas Sur, estos son 58 y 40, están, pasa que estos están en camino de tierra, los otros están sobre Ripio, yo vendo un lote y le doy opción al otro lote. Con 30 y 60 a día de hoy, excepcionales también los del Timbó, de lujo, qué novillazo muchachos, nos acompaña siempre con los físicos en los televisados, que le ponemos 2, 10, 2, 20, castrados, detectados, espectaculares, ¿cuánto? 46, arranco lo que vale, 50 y voy, 46, 6, 6, 20, 50, 7, 7, 20, 50, 8, 8, 20, 48, va con opción, 48, 8, 48, 8, 48, 2, 10, 2, 20, pesan, 48, 8, 1, le cabe mucha plata a este novillito, 48 pesos, 1, 48, 2, 8, 20, ya va, 8, 50, 8, 70, 8, 80, 4, 9, lo dejan mal, son flacos, lo tenés al lado, 4, 9, te llevan los dos lotes, 49, 9, 20, Walter, te espero a vos, 49, 2, 10, 2, 20, pesan, 49 pesos, 1, 49, 2, 49, va, fue, lo vendí, no te espero, Freddy, 49 y fue, Adrián Goldenberg, compras, gracias. Ojo, muchachos, que vendemos más liviano acá, de San Juan del Puerto, de Ceboliatí, también en Federal, 30 y 60 de hoy, filmados por Carlitos Filiol, esto se factura el 50% en diciembre, libretero, 50% en diciembre y 50% en enero, ¿estamos de acuerdo? Son 70, 30 y 60 de hoy, siempre y cuando aclaro el tema de la carga, 30 y 60 de hoy, son más livianos que los anteriores, 195, 205 kilos, un ternero que está destetado, que tiene caja, castrado, que tiene mucho compensatorio, que le ponemos cuánto, 46, arranco con Walter, voy, 46, 6, 20, 50, 70, 4, 7, 20, 50, 70, 70, 47, 50, estoy con vos, 47, 50, 50, 70, 4, 8, 8, 20, 8, 50, 40 y 8, 20, atrás vamos, mitad, se factura diciembre, mitad de enero, le cabe plata, 190, 200 kilos, 48, 21, 48, 22, 48, 20, Adrián, te espero, no, 48, 21, no sé con quién estás, contame con quién estás, 48, 21, 48, 22, 48, 20, 50, 70, 4, 9, 9, 20, 9 atrás, 1, 2, 49 y fue, no te espero, Gustavo. Gustavo, nos venía a acompañar Roberto y bueno, lamentablemente tuvo un problema personal importante, así que le mandamos un gran abrazo y nuestras condolencias desde acá. Al lote 6 vamos, miren muchachos lo que es esta marca líquida espectacular de la Maclovia, marca líquida de Chantón, voy a vender, estos están filmados, les cuento, el lote 6 y el lote 14 están filmados juntos, son, el lote 6 están filmados juntos, 110 de 220, de 230 kilos, es así Ulises o... Esto se entrega en enero. ¿El Carlitos Filión? A ver, preguntarle, porque no, no. Estos los vamos a entregar en enero y los vamos a vender con 30, 60 y 90 días de la carga. Voy a vender 110 de 220, 230, que están filmados juntos con los 90 del lote 14, que van a pesar 260, 270, ¿estamos de acuerdo? Entonces, se entregan en enero, 30, 60 y 90 días de la carga. Si a alguno le gusta el paquete de los 200, que van a pesar, sacame el promedio de los 200, que van a pesar 230, 240, ahí 240, si a alguno le gusta el paquete de los 200, que van a andar en 240, se los vendo también, ¿estamos de acuerdo? Arranco o como quieran, ¿qué le ponemos? 30, 60 y 90 días, llevan... Yo te voy a arrancar, pero lejos, 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 voy a arrancar. Tengo una oferta, si tengo oferta por los 110, 240 el promedio de los 200. Tengo oferta por los 110, ¿cuánto le ponés, 50? ¿4, 9? ¿Cuánto? 47, arranco por los 110, voy, o llevan todos. 30, 60 y 90, entregan en enero. 47, 7, 47, 7, 47, 7, 47, 7, 47, voy. 7, 7, 7, 10, 7, 20. ¿Sí o no? 50, 70, 4, 8, 8, 20. Voy allá, 8, 20, Jorge, ahora. 48, la derecha voy con Walter. 48, 8, 40, 30, 60 y 90. Ojo, muchachos, 30, 60 y 90 la entregan en enero. ¿No soñaron en comprar esta plata? 48, 48 pesos 1, 48 pesos 2, te espero, 8, 20, 8, 50, 49, 9, 20, 9, 50, 50 redondos. No, 49, 50, me quedé con vos, Enrique, voy. 49, 50, 51, te espero, te espero y le cae mucha plata a este ternero. 49, 30, 60 y 90 la entrega. 49, 50, 1, 49, 50, 2, 49, 50. Este es el mismo lote, 49, 50. ¿Te espero o no te espero? Enrique, sí, señor, 49, 50, 1, 2, 50 y fue, 70 Adrián te invitó, 50 bajé. Enrique, allá en el teléfono. 30 y esto se factura enero, arrancamos con la hembra, son 117 en Gran Guardia. Después tengo otro lote en Gran Guardia, pero más pesado y nos venimos a Villa Guay. 30 y 60 días a partir de hoy. Hay 3 o 4 terneras mezcladitas que por ahí hacen desparejo del lote, pero es linda ternera, che. 150, 160 kilos. Vení, Sandy, un cachito, rápido, rápido, rápido. Ternera que está flaca, que está destetada, está lista para cargar. Facturación, enero, dije que estas son las negras. ¿Cómo están los videos? ¿Está bien estos videos así? Estas son las negras y las otras son las de color. Hay 55 negras y las otras 62 son las más mezcladas en color. Ahí están, esas son las 62. Lindo lote que le ponemos que vale 150, 160 kilos, valen 4.5, 4.4. Livianitas, flacas, destetadas para ganarle muchos kilos. 40 pesos arrancos, lejos lo que vale 4.3 y 4.2 y 4.4. 40 pesos, 40, 40 pesos, 40, 40, guarda. 40 pesos, 40 con 20, con 50, con 70, 4.1, 1.20, 1.50, 1.70, 4.2. Te espero, 1.70, voy acá, no valen 6.000 pesos las terneras. 40 y 1.70, 70, 41.70, vamos. 41.71, 41.72, 41.70, 4.2, 2.20, 2.20, 2.20, 42 con Pancho va, 4.2, 2.4, 2.1, 4.2, 2. 42 pesos va, fue, le vendí. Tomás, ¿te gustan o no? 4.2, 1.2, 4.2 y fue. Francisco Vizgarra, gracias. De Santa Mónica, en Gran Guardia, 110 las terneras, 30, 60 y 90 días a partir de hoy. 180, 190 kilos tienen. Hay que aprovechar a comprar terneras, muchachos. Yo calculo, creo que a estos precios no le podemos cerrar, no le podemos cerrar. Con 30, 60 y 90 días de plazo para el pago, espectaculares las terneras. De Santa Mónica, mirá que buenas las Brangus Colorado y las Brafford, que le ponemos que vale, Santi, ¿cuánto? ¿Qué es eso? 40 pesos, gracias, voy. 30, 60 y 90 días de hoy. 40 pesos, 40, 40 pesos, 40, 40 pesos, vamos. 40 con 20, 50, 70, 4.1, 1.20, 1.50, 1.70, 4.2, 40 y 1.70 con Santi, voy. 4, 1.70, 0, 7.0 con 3 cuotas vendo. 40 y 1.70, 0, 7.0, muchachos, esto se puede entregar limpio, tranquilamente. Flor y flor de ternera de Santa Mónica, 40 y 1.71, 41.72, 41.70, no ven el negocio. 1.71, 1.72, 1.70, ¿te espero, Juan? Juan, ¿te espero o no? No, 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 al otro Juan. Ponle 2, 80, 90, 90, 4.2, 2.10, ¿sí? 2.20, 2.10 a la derecha, la dejan mal, muchachos. 2.10, 10, 1.2, 10 y fueron. 2.10, 2.10, pero a esta plata no le ras, te felicitan. 3 cuotas, mirá que buena ternera. 2.20, sí, no. Bauti, 42.10. Nos venimos a Villaguay, voy a vender un lotecito que son 33, 3 de la familia de Pancracio, con 3 cuotas para el pago a partir de hoy. 190, 200 kilos las terneras, completamos. Vamos a hacer una feria la semana que viene, no, esta semana no, porque ya mañana es sábado. Semana que viene, si podemos, se completa cualquiera que haya comprado 40, 70, 80. Armamos, muchachos, se las arrimamos al camión, no hay problema, están en Mojones. Saludo a toda la familia de Pancracio. 30, 60 y 90 días destetadas en campo natural. 190, 200 kilos, le ponemos 4.6, 4.5, que le ponemos, vamos, 40 pesos, 40 pesos, 40, 40 pesos, 40, 40 y medio, 41, 1 y medio, 4.2, 2 y medio, 4.3, 2.50, lejos voy, 2.50, 50 con 3 cuotas vendo. Le cabe mucha plata a estos muchachos. 4.2, 50, 51, 4.2, 52, 42, 50, 70, 80, 4.3, 3.20, 3.1, 43, 2, con 3 cuotas vendo las terneras. 43 pesos, 1, 43 pesos, 2, 43 pesos, va, fue la vendida. No espero a nadie, 4.3, 1, 2, 4.3 y fue. La chana, Tomás Fox, compra. Pasamos a la categoría vientres con cría. Vamos a vender las vacas con cría. Vamos a vender los vientres preñados y vamos a vender las vacas de invernada. Arrancamos con el lote 63. Son 28 vacas con 28 crías. 28 vacas con 28 crías son nuevas. De 5 años de edad y de 6 años la más adulta. La mayoría tiene 3 y 4 años. Hay 10 terneros chicos, pero el resto del ternero es grande. Y la vaca está nuevamente en servicio. Buena vaca con 30 y 60 días. Eugenio, ¿4, 80, 500 pesa la vaca? ¿Estás calculando bien? Vaca grande. Hay varios terneros de 160, 170 kilos, me decía Eugenio. Hay 10 terneros chicos, la mayoría de la vaca es de 3 y 4 años de edad. Vaca nueva con ternero grande, sacando 10 chicos y con servicio de nuevo. Con servicio de nuevo, con 30 y 60 días. ¿Qué le ponemos que vale a esta semejante vaca que ponemos? ¿Cuánto le ponemos? ¿Qué vale? Lo que me digan. Arranquen nomás. ¿Qué vale? Debería valer 14, 3 y medio, 13, 2, 800, 2 y medio la pieza. ¿Qué le ponemos? El ternero tiene ternero grande al pie y está con servicio de vuelta la vaca. ¿Qué le ponemos? Lo que me digan, arrancamos. Arrancamos. Oferta, no hay problema. ¿Cuánto le ponemos? ¿12, 11, 8, 11 y medio? ¿Cuánto le ponemos? ¿Qué vale? No tengan miedo. ¿Alguno que ande buscando vientre nuevo? Yo sé que por ahí el vientre y demás, la vaca con cría. Después terminan pagando más cara la preñada que la con cría. Estoy hablando. Apúntenle los parlantes para perrín que no escucha. Es poco, Luis. Mirá que yo soy arrancador, eh. No, tengo más todavía. Mirá que soy arrancador, soy arrancador. Te agradezco igual. Te agradezco. Estoy... Se lo vi. Vale 12, vale... Pero 12 mil pesos, 11 mil. Vaca con ternero grande. Vaca de 500 kilos. Vaca de 480 kilos con ternero al pie y con servicio nuevo. Vamos. Hay 10 terneros chicos. 11 mil de ponemos para arrancar. 19, 18 para arrancar. ¿Cuánto para arrancar? Vamos. Así te arranco. Así te arranco. Voy a arrancar. 2 mil pesos abajo de lo que vale todos los días. 10 mil y 10 mil pesos, 10 mil pesos, 10 mil y 10 mil y 10 mil y voy. 10 mil pesos, 10 mil y 10 mil y 10 mil y 10 mil y vamos. 30 y 60 días de plazo para el pago. 10 mil pesos, 10 mil. 10 mil, hay 10 terneros chicos, el resto es ternero grande. Y está con servicio de nuevo la vaca. 10 mil pesos, 10 mil, 10 mil pesos la pieza voy. A vos te miro. 10 mil pesos, 10 mil y 10 mil y 10 mil y 10 mil y vamos. Con 30 y 60 días de plazo para el pago. 10 mil pesos mal dejada una. 10 mil pesos mal dejada dos. 10 mil pesos va, no pueden dejar, 10 dos. 10 cuatro, 10 seis, 10 siete, 10 ocho. No, no, voy atrás. 10 ocho. 10 nueve, 11 mil. Te espero Gonzalo. Lo vale todos los días. O sea que estoy, me encandil ahí, 11 mil. 10, 900 a la derecha voy. 10, 900, 900, 10, 900, 900. Va una. Con 30 y 60 días, vaca nueva con cría. 10, 902. 10 mil 900. Enrique, te miro, no. 10, 900, 1, 2, 10, 900 y fue 11, 11, 100. Lo mismo te digo. 11 mil, 1, 2, 11 mil y fue. Enrique, Eugenio, preguntale acá a Enrique, al otro Enrique. 11, 100. 11, 100. Ok. 11, 100, 11, 2. 11, 2, 11, 3. 11, 11, 3. Tobías, 11, 3. 11, 4. La última te espero, 3, 50. Lisandro, 11, 4. 4, 50. 11, 5. 11, 5. 4, 50 y fue. 5, 5, 50. Te espero porque tiene terneros grandes y la vaca está en servicio de nuevo. 11, 500, 1, 11, 502. 11, 500, va, fue, la vendí. ¿No te espero? Seguro que no. Tobías Almeida, 11, 500. Son 46 vacas con 46 crías. De segunda y tercera aparición. Se entregan y facturan en enero, 30 y 60 días a partir de la carga. Están con servicio nuevamente. Lógico de la época, hay una vaca que parió bien en época y que está con servicio nuevamente. 4, 30, 4, 50 pesa la vaca. Está toda con ternero al pie, son 46. Están en Chajarí, filmaron los hermanos Zulpo, que le ponemos que vale. ¿Cuánto? ¿Qué le ponemos a esta vaca? 11,000 le ponemos. ¿Cómo? Se cargan dos campos distintos, sí. ¿Qué le ponemos? 11, 11, 19, 18. ¿Qué le ponemos? ¿Esta está para comprar? No. Vaca nueva, con 30 y 60 días a partir de la carga que es en enero. 120 kilos pesa el ternero, guarda. 120 kilos pesa el ternero. Y 400 y pico la vaca. Y está con servicio nuevo. ¿Algún ternero más chiquitito? Hay, por supuesto. Hay de 180 también, seguro. ¿Qué le ponemos? ¿Vale 11, 18, 10 y medio? Bueno, yo voy pasando. Si a alguno le interesa este lote, yo creo que menos de 10.000 pesos no se debería arrancar. 9, 500, 9, 600. 9, 700. 9, 800. 9, 900. 10 redondos. El arranque. Son nuevas con servicio de nuevo. 10 redondos. 10, 100. 10, 2. 10, 3. 10, 4. 10, 4. 10, 4. Acá con corachito voy. 10, 4, 4, 10, 4, 4, 10, 5. 10, 6. 5, 50, 10, 6. 5, 50 a la derecha. 1, 2, 5, 50, 6, 6. Tiene servicio nuevo la vaca. 6, 6 atrás, 1, 6 atrás, 2, 10, 600. Se fueron con 30 y 60 de la entrega. Se fueron. 6, 50. 700 cacho. 10.700 el señor Nicolás Meistri en la compra ahora nos vamos a coeporar el timbó, vaca usada son 23 vacas ahora pasamos a la vaca de negocio tenemos 1, 2, 3, 4 lotes de vaca de negocio y vamos al vientre preñado del establecimiento el timbó de Coeporá 23 vacas con 23 crías 30 y 60 días a partir de hoy las cargamos mañana si quieren 30 y 60 días de hoy están acá en Lucas Sur, cerquita son hermanas de los 100 novillitos que compraste vos Adrián madre, perdón, no hermana son las madres de esos novillitos 23 vacas con 23 crías que le ponemos, que vale ¿cuánto le ponemos? que vale esta, 9, 8, 8, 7, 8, 6, 8 y medio que le ponemos, Ian Bussner ¿te gustaron? 8 mil, arranco hoy 8 mil y mil, 8 mil y mil 8 mil y mil, 8 mil y mil 8 mil y mil, 8 mil y vamos 8, 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 8 vamos, el negocio de la tarde 8 mil, 8 mil, 8 mil, 8 mil, 8 mil, 8 mil y va 8 mil pesos, 1, 8 mil, 2, 8 mil pesos va 100 2 3 4 5 5 5 4 a la izquierda, vamos le cabe mucha plata a esta vaca muchacho 4, 4, 8, 4, 4, 4, 1 8, 402 8 mil, 4, 6 lo que vale una vaca gorda 8, 5, 8, 6 menos lo que vale una vaca gorda se lleva una vaca con cría 8, 6, 8, 7 6, 50 6, 50, 8, 7 las necesitas, tenés que llevarla ya está última, 7, 50 se dijo que lo pienses están acá al lado no tenés flete es un bacón 8, 700 sonados 8, 700 y se fueron la filmación no les ayuda vos sabés 150 Jonas, compra gracias Gracias Gracias